Le canto a Jalisco Soy de Médito, Jalisco, tierra que me vio nacer Traigo sangre mexicana, traigo música también Cuando suena mi mariachi, se me alegra el corazón Y canto con todo el alma, y canto con todo el alma Como México no hay dos Me siento tan orgulloso de portar traje de charro Y entregarles mi canto al estilo mexicano Cantando Guadalajara en mi perla tapatía Elevo mi voz al cielo, elevo mi voz al cielo Pa' cantarle a mi nación